Hacer noticia de todas las mujeres muertas a mano de varones a lo largo de un año y que cada una sea noticia, todo esto no genera en absoluto una actitud de misandría entre la población, pero sí consideramos que asociar las muertes violentas, los asesinatos, la criminalidad, a la inmigración ilegal y a los extranjeros sí que genera xenofobia. ¿Por qué no aplicamos la misma regla de tres? Si podemos hablar de muerte de mujeres a mano de hombres y que cada una sea noticia sin que esto genera misandría, pues entonces hablemos también de todos los asesinatos provocados por la inmigración ilegal, provocados por personas extranjeras que viven en España y no debemos de por qué tener miedo a que esto genere xenofobia. Y al igual que ese miedo que tienen las mujeres con respecto al machismo es un miedo legitimado por las fuentes gubernamentales, por los gobiernos, por los políticos, ¿por qué el miedo que pueda sentir un ciudadano común de ser víctima de algún acto violento por parte de un joven landés no puede ser legítimo? Y no debe de ser respaldado a través de medidas, a través de políticas activas de protección. Porque ese miedo se tilda de xenofobia cuando, sin embargo, el miedo de las mujeres a ser víctimas de algún tipo de violencia perpetrada por parte de un varón no se considera misandría. Durante la Semana Santa los españoles estaban disfrutando de las vacaciones y han ocurrido varias cosas, concretamente tres cosas que tienen que ver con la protección de la territorialidad de España, que son bastante inquietantes y dan nombre precisamente a este vídeo. Además, muestran una señal clara de la debilidad y el complejo psicológico que tiene la izquierda española con todo lo que puede suponer la territorialidad. Y eso tiene un origen, un origen también psicológico que define precisamente a las personas de izquierda. Sí, porque las personas de izquierda en general suelen tener un complejo importante relacionado con la territorialidad. Y si quieres conocer a qué me refiero con todo esto, vente conmigo en el vídeo de hoy. Y es más, si quieres saber qué tenemos que hacer para ayudar a las personas de izquierda que nos gobiernan a superar ese complejo, así como los riesgos derivados de no afrontarlo, los riesgos a los que no se exponen a todos cuando gobiernan debido precisamente a ese complejo, espérate hasta el final del vídeo. Entonces, espérate hasta el final del vídeo, porque lo vas a descubrir poquito a poco conforme vaya desplegando mis argumentos. Venga, vamos con el vídeo. Sí, así es. Han ocurrido tres cosas bastante inquietantes asociadas a la territorialidad de España que deben de ponernos en alerta, contrariamente a todo lo que está sucediendo. El gobierno parece estar bastante dormido al respecto. Y esto realmente puede estar viviéndose con bastante miedo por parte de una parte importante de la población. Fíjate, han ocurrido tres cosas a lo largo de la Semana Santa asociadas a la territorialidad de España. Uno, un bólido manufacturado ha atravesado el cielo de España, el espacio aéreo español, desde Cataluña, la comunidad valenciana. Y bueno, algunos al principio, un organismo precisamente al que pertenece, que pertenece al CSIC, ha dicho de que se podía tratar de un misil balístico, pero que después el mismo CSIC ha desmentido diciendo que era basura espacial. Entonces esto debe de alertarnos, porque vamos a ver, ¿por qué decir que un misil balístico es generar miedo en la gente? Y después decir que era basura espacial. No era mejor no decir nada, no era mejor esperarse y comprobarlo en lugar de lanzar ese comunicado inicial. Esto nos debe de hacer pensar y tiene toda una serie de consecuencias que provocan sensación de desprotección y miedo en la población. El segundo elemento ha sido el de las maniobras militares que ha iniciado Marruecos y que durarán varios meses, ojo, varios meses, a escasos kilómetros de las costas canarias, concretamente a 125 kilómetros de las costas canarias, en aguas que no se sabe muy bien a quién pertenecen, no tenemos muchísima información, y es cierto que Marruecos tampoco ha contestado a la consulta que le ha hecho España. Ahora habrá que ver qué tipo de consulta le ha hecho España para que Marruecos no le haya contestado. Y esto dice mucho también acerca de la autoridad que tiene España a la hora de proteger sus aguas y proteger también sus costas. ¿Por qué? Porque, bueno, esta maniobra genera también un tipo de contaminación, o no. Y esa contaminación puede afectar a las islas canarias, puede que esos barcos que estén operando ahí en determinado momento decidan lavar sus propias estivas o tirar combustible, tirar restos, explosivos, quién sabe. Y al final que todo esto repercute en las costas canarias que viven del turismo. En fin, tenemos que tener en cuenta todo esto, además de otros elementos que te diré más a continuación cuando desarrolle todos estos puntos. Y el tercer elemento, el tercer acontecimiento que ha ocurrido es que Marruecos ha instalado, otra vez Marruecos, ha instalado una antena en el territorio de Melilla que pertenece a España, ojo, para observar las comunicaciones, las comunicaciones por teléfono. Ojo, no son escuchas, sino observaciones. Es decir, que esa tecnología permite al gobierno trazar una serie de líneas gráficas acerca de cómo suceden las conversaciones y tiene la capacidad de un kilómetro. Por tanto, esa antena puede captar conversaciones no solo entre los melillenses privados, sino también entre las instituciones de Melilla y el Estado. De acuerdo con lo que haya pasado con el Pegasus, la verdad que, bueno, que España permita a Marruecos ir a su territorio instalar una antena cuyo alcance puede llegar incluso al territorio español de Melilla, y con lo que Marruecos pueda obtener cualquier tipo de información que necesite, o que en un futuro, con la que en un futuro pueda disponer de algún tipo de ventaja estratégica o geoestratégica, la verdad que deja mucho en entredicho la capacidad que tiene España nuevamente de proteger sus fronteras. Es más, ¿por qué esto sucede en territorio español de Melilla? Sí, porque parece ser que cuando se estableció la valla de Melilla, España puso la valla bastante más retranqueada, dejando territorio propio, desprotegido por así decirlo, es un territorio que sigue perteneciendo a España, pero que se puede alcanzar desde Marruecos, como una zona de colchón, que a nivel estratégico de protección y defensa tiene todo su sentido que exista. Ahora bien, que ahora vaya a Marruecos utilizando ese espacio y vaya a poner una antena propia, la verdad que, bueno, debería de hacer que las autoridades fronterizas salgan hacia su territorio y vayan pidiendo a Marruecos que se retire de ahí, vayan protegiendo ese espacio, porque si no lo proteges al final, lo convertirá Marruecos en espacio propio, cosa que ha sucedido en otra ocasión, hace unos años recordarás, lo de la isla Perejil, que unos militares marroquíes quisieron apropiarse de un escolio, pero que estaban haciendo básicamente, fue una tentativa, fue un intento, fue una maniobra para ver la capacidad que podía tener España de realmente defender su territorio. Y en aquel momento, el ministerio gobernado, el ministerio de defensa, gobernado por, perdón, era el ministerio, ahora que recuerda, el ministerio de exteriores, gobernado por Ana Palacio, puso en marcha toda una serie de mecanismos para desalojar precisamente esa isla. Hasta tuvieron que recurrir a Powell, ¿no? El secretario de Estado de Estados Unidos, si no recuerdo. Sí, Colin Powell, secretario de Estado de Estados Unidos, también tuvo que mediar en ese acontecimiento. Pero esta vez, el gobierno español parece ser que no ha hecho nada, por lo que puede haber recabado información Marruecos, puede haber visto que España no actúa con gran prontitud a la hora de proteger su territorio. Lo cual devuelve a Marruecos toda una serie de datos y de información estratégica relevante. A todo esto hay que añadir lo de los jóvenes que entran a España desde Marruecos y que la gran mayoría son jóvenes varones en edad militar. Y esto, la verdad, que no tiene nada que ver con el delito de odio y con considerar que estamos bajo una invasión, ¿no? De todas esas lanchas que llegan y desembarcan, cada lancha alrededor de unos 25, 30 inmigrantes ilegales que llegan a la playa y a partir de ahí salen corriendo. Muchos han hablado en las redes diciendo que esa es una invasión. Y a muchos se les ha denunciado por delito de odio, pero yo creo que esas denuncias realmente no atienden a lo que es realmente la observación de esas personas. Debemos de ir un poquito más en profundidad con respecto a estas observaciones. Y simplemente querer callar a las personas apuntando el dedo y culpándoles de delito de odio cuando dicen que esta es una invasión creo que es una forma bastante liberticida y poco analítica de querer ir al fondo del problema, al fondo de la cuestión. Sí, porque si lo enfocamos desde el punto de vista geoestratégico unida esta llegada de tantos inmigrantes a todas las otras maniobras que te he comentado anteriormente, podríamos estar ante un estado, el de Marruecos, que está haciendo pruebas en distintos planos con el fin de ver, recabar información sobre cómo desestabilizar España ante la posibilidad de un conflicto futuro. Al final, a nivel geoestratégico, los países van barajando hipótesis como moviéndose en un tablero de ajedrez y contemplando posibilidades. Ahora mismo decir que cada lancha que descarga 25 o 30 inmigrantes y considerar esto que es una invasión es realmente querer rechazar todo tipo de análisis especulativo acerca de cuestiones que pueden ser mucho más profundas y generar mucho más peligro y miedo en la población. Y el miedo no es malo en sí, sobre todo si ese miedo no lo asociamos, como se está haciendo erróneamente a la xenofobia, sino lo asociamos a la desprotección del territorio. Decir que esta es una invasión no tiene nada que ver con juzgar a esas personas por lo que son, por su color de piel, por su diversidad cultural. Nadie está yendo en contra de esas personas. Pero sí, diciendo que es una invasión, se puede estar aludiendo a que haya surtido detrás todo un plan oculto con el fin de desestabilizar España y que se estén utilizando a civiles a modo de drones con el fin de poblar zonas concretas de España, que en caso de un conflicto con un país, con el país de donde provienen precisamente esas personas, podrían actuar de agentes desestabilizadores. Esto no tiene nada que ver con la xenofobia y con el racismo. Nada que ver. Por tanto, tildar esto de invasión no podemos considerarlo delito de oro. Sería un grave error. Es más bien la demostración de un temor que tiene parte de la población española debido al ver que España, el gobierno español, no está protegiendo sus costas, no está protegiendo su territorio de una manera que sea eficaz. Está dejando desprotegida a mucha población española que después tiene que convivir con este tipo de personas y con ciertas realidades que pueden derivar de ello. ¿Cuáles son esas realidades que pueden derivar de ello? Te las voy a describir a continuación. Pero antes, permíteme concluir con este aspecto que para mí es muy importante y debemos de entenderlo. Decir que esto es una invasión no necesariamente atiende a un odio contra aquellas personas que están descargando la lanza en las playas, sino a un análisis especulativo sobre las estrategias y motivos geoestratégicos que podrían poner a España en una condición de gran dificultad en un futuro en el que se pueda detonar algún tipo de conflicto con Marruecos. Ojo, ¿es este el problema? ¿No es una cuestión de odio? Sí, porque mira, hablemos por parte de esos tres acontecimientos que han ocurrido esta Semana Santa sobre el misil. Primero, ¿por qué lo desmienten? ¿No podrían haberse callado directamente? ¿Por qué? Porque al no haberse callado al haber dicho primero que era un misil balístico y después basura espacial generan un gran miedo en la población española. Un gran miedo debido a la incompetencia, posiblemente, de los especialistas que realizaron ese primer análisis y lanzaron ese primer comunicado generando tanto miedo, por tanto, incompetente por haberse equivocado y haber generado un revuelo social que era totalmente innecesario, o por la malicia con la que hayan querido después encubrir ese misil balístico ante la eventualidad de que fuera realidad. El hecho de que haya ocurrido esto, de que primero hayan dicho que era un misil balístico y que después lo hayan desmentido, el mismo CSIC, es decir, los mismos organismos que dependen del CSIC han hecho esto, es decir, se lo han comido y guisado todo entre organismos gubernamentales, no es más que una demostración de que o bien son incompetentes o bien están actuando con malicia. Y ya da igual cuál fuera de las dos, porque cualquiera de esas dos opciones nos desprotege ante la posibilidad de tener que defender nuestro territorio. Sí, ¿por qué nos desprotege? Porque nos desprotege o bien su incompetencia o bien su malicia en no querer decir la verdad. Por tanto, a la postre todo esto repercute en nosotros y nos genera un serio perjuicio y un legítimo miedo, un legítimo temor a la hora de las competencias del Estado cuando tenga que defender nuestro territorio y nuestro espacio aéreo. Primero. El segundo punto sobre las maniobras militares. Al final esto considera que le va a permitir a Marruecos, por ejemplo, explorar los fondos marinos. No sabemos qué es lo que van a hacer. Reconocer, recabar información, reconocer el territorio para que luego ante un posible conflicto Marruecos funcione de una manera privilegiada aprovechando precisamente de esa información de la que dispone y de la que no dispone España. Si realmente se quieren hacer maniobras ¿por qué no se hacen maniobras conjunta como hacen otros países de la OTAN? Porque tú me dirás bueno, pero esto no es un peligro porque Marruecos al final pertenece a la OTAN tal como pertenece España. Sí, precisamente porque pertenecen los dos a la OTAN. ¿Por qué no han hecho entonces esas maniobras en conjunto? ¿Por qué la hace unilateralmente Marruecos? ¿Por qué Marruecos se otorga esa posibilidad de recabar tanta información y no tener por qué compartirla? O compartirla y a lo mejor quién sabe qué tipo de información incluso errónea estaría colando a España. El hecho de que Marruecos realice estas obras estas maniobras de manera unilateral y que no informe a España y no conteste España es un gesto hostil y fíjate hablando de hostilidades lo que suele ocurrir cuando China hace maniobras en las aguas limítrofes es decir inmediatas que digamos lindan con las aguas territoriales de Taiwán a que esa noticia te ha llegado hasta ti también a lo largo de estos años o como cuando Corea del Norte realiza una serie de maniobras o lanza misiles que incluso pasan por el espacio aéreo de Corea del Sur o del mismo Japón a que esas noticias llegan aquí y nos permiten tener una idea muy clara acerca de la hostilidad de la agresividad que tiene Corea del Norte y de la incapacidad de Japón y Corea del Sur de plantarle cara ¿verdad? a que todo esto primero llega a nosotros ahora me gustaría saber el hecho de que Marruecos está realizando estas operaciones en aguas prácticamente colindantes con las aguas españolas llega a China llega a Japón llega a Corea del Norte o en España nos lo callamos por vergüenza primero eso define el nivel de gravedad a que se le está atribuyendo por parte de España a estas maniobras frente a otras maniobras parecidas que suelen ocurrir en aguas internacionales que son igual de controvertidas y que sin embargo llegan a nosotros y el segundo elemento relacionado con esta noticia es el rol el rol de un país y de otro sí porque a ti cuando te llegan las noticias sobre las pruebas que hace Corea del Norte eso a ti te devuelve una información muy clara sobre el nivel de hostilidad que tiene Corea del Norte a realizar esas maniobras ahora esa hostilidad tú la percibes también en Marruecos que está utilizando está realizando maniobras parecidas en aguas cercanas a España a que no es decir parece ser que no estamos viendo de la misma manera la hostilidad que sí atribuimos a Corea del Norte cuando hace lo mismo con países colindantes y no la atribuimos a Marruecos cuando lo hace España ¿por qué? porque nos dejamos llevar por ese complejo que no nos permite poner las cosas en su sitio y darle la importancia que merecen y luego el otro rol el rol de Japón y de Corea del Sur cuando esto sucede o de Taiwán a que cuando los países han realizado ese tipo de maniobras en aguas colindantes con otros países y hemos visto que esos países no han reaccionado nos hemos llevado una idea de países un poquito pagafantas de que no saben ponerle cara no saben defender por así decirlo sus territorios y sus derechos a que nos hemos llevado un poquito esa imagen negativa acerca de esos países bien pues es normal entonces que nos llevemos imagen negativa acerca de España como un país que no es capaz de defender su territorio y es normal como ciudadanos españoles que esto nos genere miedo nos genere una sensación de desprotección de inseguridad a que sí pero ahora vamos al otro elemento que es el elemento por ejemplo de la invasión supuesta invasión tal como la llaman otras personas de personas que provienen de Marruecos en determinadas zonas con el fin de poblarla la isla de hierro parece ser que la población de inmigrantes llega a ser igual o incluso superior a la población autóctona y yo te pongo un símil con respecto a esto imagina el Donbass el Donbass de Ucrania el Donbass de Ucrania ha sido el pretexto para que Rusia atacase invadir a Ucrania ¿no? ¿y por qué lo hizo? lo hizo porque Rusia considera que ahí hay un gran porcentaje de población rusa que quiere vivir bajo la administración rusa población rusa que poco a poco fue llegando al Donbass lo fue colonizando hasta generar en Putin el derecho por así decirlo o la legitimidad la autolegitimidad como para intervenir en un territorio que no era suyo bajo el pretexto de que está poblado por personas de su nacionalidad que pretenden vivir bajo el uso de las tradiciones rusas y por tanto bajo la administración rusa y es por eso que entonces Rusia ha querido invadir el Donbass tal como lo hizo con Crimea con anterioridad entonces el hecho de que poco a poco vayan tantas personas a determinadas zonas de España que provengan de un único país como es Marruecos ¿por qué no pensar en la posibilidad de que esto suponga a largo plazo lo que supuso para el Donbass ucraniano con Rusia es decir la posibilidad de que esas zonas se vayan poblando de personas que tienen usos y tradiciones marroquíes y que en un determinado momento autoricen o legitimen de manera unilateral a Marruecos a querer intervenir diciendo que ahí no se están protegiendo a los ciudadanos marroquíes no se están respetando sus derechos y que entonces tiene que intervenir para salvarles a que sería un razonamiento similar al que ha utilizado Vladimir Putin para invadir el Donbass invadir Ucrania bueno ¿por qué entonces no pensar de manera geoestratégica que Marruecos está intentando hacer lo mismo con determinadas zonas de España y que poco a poco va reconociendo el territorio para hacer pruebas quizás a 10, 15 o 20 años con el fin de después legitimarse en esta invasión a que sería terrible pero a que ha sucedido a que tenemos casos similares en el mundo entonces podría ser legítimo que tengamos miedo a que invadan nuestro territorio que veamos esos cayucos o esas zodiacs que llegan con personas en edad militar jóvenes y varones a las costas y que esto puede suponer de cara a un futuro el origen de una situación que pongan bastante dificultad a España a la hora de defender su territorio es legítimo que tengamos ese miedo de hecho para que tengas una idea esto es lo que he podido recabar recientemente sobre la inmigración en España España solo expulsó a 3.000 inmigrantes en 2023 de los 57.000 que llegaron ilegalmente el gobierno ha ido incrementando las expulsiones en los últimos años pero siguen muy lejos del nivel de las entradas al final tenemos un déficit entre expulsiones y personas que entran ilegalmente y esto no deja de ser un problema de defensa territorial y sucede lo mismo también con las concesiones a Cataluña es decir es un complejo de los gobiernos de izquierdas de las personas de izquierdas que parece encarecer de todo principio asociado a la defensa territorial es como si le hiciera falta como si le faltara el gen por así decirlo a la persona de izquierda de proteger el territorio es algo curioso y tiene que ver con todos los gobiernos y los partidos de izquierda tienen bastante complejo a la hora de proteger la territorialidad y considerar la territorialidad como un derecho incluso la propiedad privada como un derecho libre de la persona es como si tuviera una reticencia una cierta cierto rechazo a proteger lo suyo ¿no? ¿por qué? porque en realidad si lo pensamos dentro de la concepción de las personas de izquierda todo tiene su razón de ser lo suyo no lo conciben como algo propio sino lo conciben como algo común y al concebirlo como algo común es algo que no es de nadie es algo que no, no es mío pero ni tampoco es tuyo es nuestro pero como es nuestro bueno puede ser de más ¿no? es decir se tiene que compartir hay que compartir por así decirlo ellos están la persona de izquierda para lo común ellos priorizan el supuesto compartir más que la propiedad privada y el apropiarse de algo y lo aplican esto tanto a nivel de propiedad privada aunque no tanto pero sobre todo lo aplican a la propiedad pública es decir lo que es común lo que es de todos no es de nadie y como no es de nadie pues pueden venir más ¿no? esto sucede también con el derecho a la propiedad privada y como han desmantelado a lo largo de estos últimos años la seguridad de las viviendas facilitando incluso la ocupación sucede también con esto es lo mismo es un complejo a la hora de defender la propiedad privada defender la territorialidad abogan por el ceder y compartir porque no conciben que algo pueda ser privativo de una sola persona pero tienden a hacerlo sobre todo repito con aquello que no es propio con aquello que es común y que entienden que al ser común debe de ser de todos pero de todos incluso de aquellos que no pertenecen a nuestra población pero que en un determinado momento puede venir a hacer un sufructo de ello y esto lo aplican con todo lo público desde el dinero público recaudado en impuestos que dicen que no es de nadie y por tanto se puede incluso despilfarrar como las viviendas y el territorio de un país al no concebir una propiedad privativa en todo esto le dan menos importancia al no darle tanta importancia al final permiten esos atropellos de lo que es la territorialidad por parte incluso de países como es Marruecos misiles balísticos etcétera etcétera pero esto a la postre genera un efecto contraproducente y es el riesgo de traición en caso de ataque externo es decir a la persona de izquierda debido a este principio le resultará mucho más difícil defender un territorio en caso de ataque y es muy probable que ante un ataque genere una serie de concesiones más propias de la alta traición al estado que propias de la diplomacia y del diálogo ellos tienden a tratar tienden a disfrazar de diálogo y diplomacia lo que es una cesión del territorio cesión de competencias ¿por qué? porque no tienen ese gen por así decirlo de la defensa del territorio y tal lo hemos visto esto con la amnistía con los impuestos a Cataluña con el ceder a todas lo que son las exigencias incluso de los catalanes con respecto a España pero esto a su vez genera toda una serie de elementos contraproducentes en la población porque va a ser legítimo entonces que nosotros sintamos miedo ante la desprotección que generan este tipo de políticas más cercana a la traición que a la diplomacia repito más cercana a la concesión en lugar de la defensa porque sabemos que ante un ataque la persona de izquierda que no tiene ese gen de territorialidad lo que hará será evitar la lucha y preferir hacer concesiones y si en un determinado momento las concesiones que hacen nos perjudican a nosotros que nuestros bienes privativos va a ser legítimo que sintamos miedo va a ser legítimo que entonces tildemos a esas personas tildemos a esas imágenes de lanzas que dejan descargan inmigrantes ilegales en las costas de invasión es natural que las veamos así debido precisamente al miedo que producen esas políticas pero aquí es donde debemos de poner algún tipo de remedio si vale estamos siendo gobernados por personas de izquierda que le falta el gen de la territorialidad que ante un posible ataque podrían actuar más próximos a la traición que a la defensa y como podemos explicarles como podemos sensibilizarles hacerles entender de que deben de superar ese miedo porque realmente esas concesiones que hacen no son diplomacia no son defensa sino son perjuicios de tercero aprovechando lo público que no es de nadie con el fin de cederlo a otros ¿cómo podemos hacerles superar todo esto? pues lo podemos hacer haciéndoles ver precisamente que ese miedo es legítimo tan legítimo como lo es el miedo que se le atribuye a otras partes de la población que ellos precisamente quieren defender por ejemplo con el tema de las mujeres referidas a las cuestiones asociadas a la viola de género lo digo así para que youtube no me tumbe el vídeo sí porque para determinadas cuestiones el gobierno sí que tiene ese gen de la defensa no lo aplica al territorio pero por ejemplo lo aplica a la igualdad y a las situaciones de género a todos los que son los delitos asociados al género y fíjate te voy a dar unos datos a través de los cuales podríamos convencer a las personas de izquierda en defender más el territorio y son estos mira hemos tenido a lo largo del año 2023 336 asesinatos en 2022 eran 325 asesinatos y hay un incremento un incremento de un 3,1% pero respecto al año anterior esos asesinatos subieron es decir llevamos una escalada de asesinatos es decir de muertes violentas dentro de nuestro territorio que va creciendo si vamos a ver los datos y lo tenemos en este artículo de la expansión sube el número de homicidios en España 325 asesinatos en 2022 35 más que en 2021 ocupa el puesto 27 España es decir que son pocos asesinatos en general y la tasa de homicidios en España se situó en el 0,668 por cada 100.000 habitantes hemos tenido épocas peores en España sobre todo la época desde el 2000 hasta el 2010 por ejemplo que los asesinatos las muertes violentas eran por encima de los 500 500 muertes 400 muertes pero tocamos el mínimo en 2016 fuimos bajando con 294 pero a partir de concretamente en 2018 289 en 2020 año de la pandemia 298 por la pandemia pero a partir de ahí hemos ido creciendo en muertes violentas y lo curioso es que de estas muertes violentas prácticamente no se habla en los teledías y no se asocia no hay estudios que puedan permitirnos ver en qué medida esas muertes violentas esos asesinatos están creciendo de acuerdo con el número de migrantes ilegales en qué tipo de zonas se están dando esas muertes violentas pero sí que por otro lado de esas muertes violentas que ojo repito 336 204 es decir 2 de cada 3 son varones pero sí que habrás escuchado una y otra vez una y otra vez que ha habido 53 52 53 vítimas de violencia de género en 2023 a lo largo de 2023 y que cada una ha sido prácticamente noticia en los telediarios es curioso que de todas las muertes violentas que ha habido en España 53 han tenido una repercusión mediática de gran impacto y el resto no ha tenido repercusión y no sabemos ni siquiera a nivel estadístico si hay algún tipo de patrón que pueda vincular por ejemplo la inmigración ilegal a esas muertes violentas ¿por qué? porque si la hay debemos de conocerla debemos de saber si existe esa variable si existe esa relación y sobre todo cuántos de esos asesinatos están siendo producidos por mano de personas españolas y por parte de personas extranjeras también debemos de saber si existe algún tipo de patrón ¿por qué? porque si hacen estadísticas con respecto a la muerte de mujeres que son proporcionalmente bastante menos y se genera todo un articulado todo un relato asociado a la violencia de género cuando sin embargo no se analizan las demás muertes que podrían producir a nivel estadístico una información bastante más relevante incluso con respecto a lo que son las muertes por violencia de género y que podrían ser noticia en los telediarios pero ahí llega uno de los elementos que hacen que todo esto no tenga lugar y de alguna manera se esconda debajo de la alfombra y es que se suele decir no es que no se puede hablar de esto porque asociar los asesinatos la criminalidad a las personas inmigrantes e ilegales genera xenofobia ¿cómo? ¿y por qué entonces no genera misandría el hecho de asociar la muerte de mujeres al hecho del machismo por ejemplo? es decir ¿por qué consideramos que hacer noticia de todas las mujeres muertas a mano de varones a lo largo de un año a lo largo de un año? que cada una sea noticia todo esto no genera en absoluto una actitud de misandría entre la población pero sí consideramos que asociar las muertes violentas los asesinatos la criminalidad a la inmigración ilegal y a los extranjeros sí que genera xenofobia ¿por qué no aplicamos la misma regla de tres? si podemos hablar de muerte de mujeres a mano de hombres y que cada una sea noticia sin que esto genera misandría pues entonces hablemos también de todos los asesinatos provocados por la inmigración ilegal provocados por personas extranjeras que viven en España y no debemos de por qué tener miedo a que esto genere xenofobia ¿por qué? porque no la genera porque las víctimas por violencia de género y la noticia que sean víctimas no genera misandría ¿verdad? entonces o aplicamos este discurso para todo o lo eliminamos y hacemos que nada de todo esto sea noticia porque estoy convencido de que entre esas 336 personas fallecidas o asesinadas mejor dicho en muerte violenta debe de haber algún patrón que justifique que cada una de ellas sea noticia incluso patrón mucho más grave con mucho mayor impacto en la muerte de personas de lo que puede ser el machismo con respecto a los feminicidios estoy convencido pero esto no está siendo noticia ¿y por qué te estoy diciendo todo esto? porque al igual que las mujeres tienen derecho a no tener miedo por la inseguridad provocada por el machismo y que el estado les proteja a través de una serie de medidas de políticas nosotros también las personas los ciudadanos en general debemos de tener derecho a sentir miedo por parte de la entrada irregular de personas en nuestras fronteras y del hecho de que el gobierno español no proteja las fronteras y el territorio español con más contundencia y no aplique políticas que sin embargo sí que está aplicando para la defensa de mujeres que son bastante menos las que pierden la vida que puede ser que incluso sean bastante menos las que pierdan la vida respecto a los españoles en general que pierden la vida a mano de extranjeros y extranjeros irregulares o incluso extranjeros que pierden la vida en territorio español a mano de extranjeros en definitiva hay muchos españoles que podrían por el mismo principio reclamar políticas activas de protección y deportación de la inmigración ilegal porque sienten miedo al encontrarse con jovenlandeses por así decirlo en determinadas zonas de las ciudades y que esto les expone a ser víctimas de algo y al igual que ese miedo que tienen las mujeres con respecto al machismo es un miedo legitimado por las fuentes gubernamentales por los gobiernos por los políticos porque el miedo que pueda sentir un ciudadano común de ser víctima de algún acto violento por parte de un jovenlandés no puede ser legítimo y no debe de ser respaldado a través de medidas a través de políticas activas de protección porque ese miedo se tilda de xenofobia cuando sin embargo el miedo de las mujeres a ser víctimas de algún tipo de violencia perpetrada por parte de un varón no se considera misandría porque tenemos esa disparidad de criterios me gustaría saber qué es lo que opinas tú pero este yo creo que es el discurso a través del cual podemos convencer a una persona de izquierdas a iniciar a tener que poner realmente esfuerzo en defender el territorio en defender las fronteras porque estamos hablando de los mismos principios estamos hablando de proteger a las personas ya sean hombres o ya sean mujeres al final la inmigración ilegal al final la defensa al final la falta de defensa de las fronteras que genera incluso esa oleada de inmigración ilegal desprotege también a las mujeres y no solo a los hombres así que bueno me gustaría saber qué es lo que opinas tú y si crees que este argumento podría convencer a la persona de izquierda definitivamente a iniciar a desarrollar ese gen de protección del territorio puesto que para otros aspectos de la vida pública como es por ejemplo la violencia de género sí que lo tiene muy desarrollado ese espíritu de protección en fin me gustaría saber qué es lo que opinas te quiero leer en los comentarios con esto es todo si te ha gustado el vídeo te invito a que le des al like si crees que puede interesar a otras personas que lo compartas si no estás suscrito suscrita al canal suscríbete porque seguiremos analizando la actualidad utilizando la psicología para desplegar argumentos que puedan romper con creencias erróneas como ha sido aquí la creencia errónea de considerar el territorio como algo público y que algo que es público como no es de nadie entonces que no merezca la pena ser protegido creencia muy errónea por parte de las personas de izquierdas pero bueno con esto es todo y espero que el vídeo te ha gustado dale a like compártelo suscríbete si no estás suscrito nos veremos en el próximo vídeo chau